Tras la sentencia de cadena perpetua contra los tres asesinos del escolar Sebastián André Gárate Vera, entre ellos el padre político Juan Carlos Gárate Zucasairi y los hermanos Percy y Wilfredo Peralta Jalire, el fiscal que lleva el caso por más de 30 años de investigación, Ronnie Gibaja, señaló que viene evaluando ampliar esta investigación ahora a la mamá del menor. Es un hecho notorio, la población y ustedes como prensa han podido advertir la conducta que a lo largo del tiempo, sustancialmente a raíz de la captura del esposo, asumió la madre, en este caso la madre biológica Sebastián. En el desarrollo del juicio hemos podido advertir hechos muy puntuales que desde luego, desde mi análisis, deben ser materia de una evaluación. Tal vez para establecer el presunto vínculo que habría también en el caso de la mamá, teniendo en cuenta que en el curso de las investigaciones hay muchos hechos que no quedan claros y que obvio, habrá un análisis muy nucioso antes de tomar la decisión. En el caso de la mamá, no les puedo dar mayores detalles, pero sin embargo, hay cosas que, o hechos, perdón, que denotan, o elementos indiciarios que nos llevarían a esta circunstancia, a esta eventualidad. Sin embargo, yo siempre he sostenido a lo largo del tiempo que a más de los cuatro personajes plenamente identificados existe una persona más. Hay personajes más inmersos en este tema, en este execrable crimen, y por eso más de cinco. Como ejemplo, puso un hecho que también llamó la atención del colegiado que realizó la sentencia, que tres días antes de encontrar el cuerpo de Sebastián en un descampado en la provincia de Quispicanchi, hubo una llamada telefónica, que no fue de los hermanos Peralta Jalire porque ellos ya estaban en calidad de fugitivos. Entonces, establecer quién efectuó esta comunicación. O sea, hay que tener en cuenta que un hecho muy, muy trascendente es que tres días antes del hallazgo del cuerpo de Sebastián existe una comunicación con un teléfono fijo, y para ese entonces ya los hermanos Peralta no estaban acá porque habían fugado el 26 de agosto. De manera que ese razonamiento también ha sido asumido por el colegiado. Yo reitero, este crimen no ha sido producto de la casualidad o de las circunstancias. Es un crimen alevoso, planificado, y estas circunstancias, reitero, nos permiten a nosotros inferir la participación de más personas.